Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias, una de importante por ejemplo sobre el posible fichaje de Haaland, una noticia sorprendente sobre Leo Messi, vamos a ver cuánto dinero ha perdido la plantilla por no ganar la liga y vamos a ver el último gran objetivo del Barça para su delantera para esta próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos con la primera de las cuatro noticias que vamos a ver en este vídeo y vamos a hablar del futuro de Erling Haaland. Y es que el noruego es la gran joya del fútbol europeo y un jugador que cualquier equipo quisiera incluir en sus filas. El FC Barcelona y Real Madrid están entre ellos. El noruego a los 20 años se ha convertido en uno de los delanteros más importantes de la actualidad y un jugador que pisa fuerte cada vez que juega, siendo uno de los candidatos a ocupar el trono del mejor jugador del mundo cuando Messi o Cristiano se retiren. A Haaland se le caen los goles del bolsillo y su calidad, frialdad para definir y velocidad hacen que el Borussia Dortmund esté dispuesto a pelear con todo el que quiera su ficha para evitar que abandone el Signal Iduna Park. Antes de que finalice su contrato en 2024, los alemanes de momento se encuentran tranquilos y confían en que el noruego permanecerá en el club, al menos por este verano. Así lo ha confirmado el director general del club, Hans-Joachim Watzke, en unas declaraciones a Bild. Concretamente dijo lo siguiente, claramente espero que Erling Haaland juegue para nosotros el próximo año. ¿El Real Madrid y el Barça? Creo que conocen la situación contractual y nuestra posición. Estoy totalmente relajado, nadie nos creyó con Jadon Sancho el verano pasado hasta la fecha límite y hoy sigue con nosotros. O tienes una plantilla en la que firmas a un jugador y lo dejas ir o no lo haces. El mandatario del Dortmund es consciente de que el contrato de Haaland finaliza en 2024, pero según varios medios tendría una cláusula de rescisión que le dejaría marchar en 2022, el próximo verano, por un monto cercano a los 100 millones de euros. Y agregó lo siguiente, podemos vivir con ello y sentirnos bien porque reconocemos la situación contractual, lo que nos ayuda mucho. Concluyó Watzke, desde que comenzaron los rumores de una posible salida de Erling Haaland del Dortmund, el club ha mantenido su posición de que es intransferible y que no negociarán con ningún club. Sin embargo, el punto a favor para el Barça y el Real Madrid es que la insistencia de un traspaso es del jugador, que siente que el equipo le quedó pequeño y quiere un reto mayor. Ha sido el entorno de Haaland quien ha tanteado el terreno para un movimiento durante el verano, con reuniones en España con los representantes del Barça y del Madrid para conocer su interés. Finalmente, aunque el Dortmund se niegue a dejarle marchar, si el jugador continúa insistiendo no tendrán otra opción después de todo, pero este año se antoja bastante difícil, el Dortmund sigue firme y no quiere vender a Erling Haaland. Vamos a hablar ahora chicos de una noticia bastante sorprendente sobre Leo Messi, y es que Philipp Lahm, ex capitán del Bayern y de la selección alemana, que ganó a la Argentina de Leo Messi en la final de Mundial 2014, habló para la nación de aquella experiencia y definió su ranking particular de genios futbolísticos argentinos y dijo lo siguiente, A mí siempre me ha entusiasmado mucho Messi, pero también Maradona. Diría que Diego Maradona realmente marcó a una generación, y no solo en Argentina, sino también en Europa. Por eso diría que el mejor argentino cuando se trata de fútbol es Maradona, pero seguido muy de cerca por Messi, y ya he mencionado el motivo. Messi aún no ha ganado un título importante con la selección, a diferencia de Maradona. Es lo que reflexionó Philipp Lahm, en su descripción del actual 10 del Barça y de Argentina, Lahm apuntó que Leo es un jugador increíble, tal vez el mejor jugador que jamás haya existido. Es un jugador excepcional, pero quizás le falte el gran título con la selección. Por lo demás, es un jugador fantástico e imparable en las situaciones de uno contra uno. Debo ser honesto, he tenido algún mal día enfrentándolo, pero bueno, también tenía que marcar a otros rivales. Agregó Lahm, retirado en 2017, repasó sus enfrentamientos en Mundiales contra Argentina y contra Messi, y agregó lo siguiente. La de 2006 fue mi primera Copa del Mundo. Tenía 22 años y la Copa se jugó en casa, en Alemania. Fue un ambiente increíble en el que vivió nuestro país. Llegamos a los cuartos de final en desventaja, a jugar contra Argentina, que en realidad era el mejor equipo de los dos, con estrellas mundiales absolutas. Recuerdo que Messi estaba en el banco en ese momento, jugó Riquelme y luego fue sustituido, pero era un jugador increíble por entonces. Tenían a Crespo en el ataque. Realmente era un equipo de primera y quizás con un poco de suerte pasamos a las semifinales, pero hoy digo que para nosotros fue una sorpresa absoluta avanzar y haber quedado terceros en el torneo. En cambio en 2010 fue completamente diferente. Éramos un equipo joven que jugábamos muy bien juntos. Vencimos a Inglaterra en los octavos y luego volvimos a enfrentar con Argentina en los cuartos de final. Ese fue uno de los mejores partidos de Alemania en el Mundial. Jugamos increíblemente bien como equipo y ganamos de manera sensacional por 4-0. Por tanto, esta es la opinión de Philipp Lahm. Para él, Maradona está por encima de Leo Messi. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a ver qué cantidad de dinero han perdido los jugadores del Barça por no ganar la Liga. Aunque el Barça tiene opciones matemáticas de ganar el campeonato, la sensación es que es imposible de que lo consiga. Sobre todo después de lo que pasó el pasado martes ante Levante, los Blaurana tiraron el campeonato a la basura y ahora ha pasado a ser cosa de dos. Centrando la pelea del título en la capital española entre Atlético y Real Madrid en la primera y segunda posición de la tabla con ventaja de por medio con el Barça. La temporada está terminando como una decepción para los azulgrana que han vivido una montaña rusa de sensaciones en los últimos meses y que hicieron pensar que podrían haber remontado la clasificación al Atlético de Madrid con las grandes actuaciones que cuajaron en los primeros meses de 2021. Sin embargo, la irregularidad en las últimas semanas está castigando a los de Koeman. Así pues, la entidad culé estará quedándose sin una importante cifra económica al no conseguir el título que hubiese sido muy importante para comenzar a sanear la economía del club. Pero el club no es el único perjudicado. También los jugadores del primer equipo se quedan sin un ingreso significativo, recordando que en sus contratos existen varias primas por objetivos, siendo las más elevadas las de los títulos, según recuerda el diario Sport, el diario de Barcelona ha apuntado que en la previsión de esta campaña, la prima por ganar el título de Liga rondaba los 28 o 30 millones de euros a repartir entre toda la plantilla del conjunto azulgrana, la de la Copa del Rey, que el Barça ganó hace unas semanas tras vencer al Atletic por goleada, significaba unos 6 o 8 millones, pero estaba ligada a un título mayor, explica Sport, que solo se cobraba en el mismo curso si se conquistaba la Liga o la Champions League. Lo cierto es que el no tener que pagar las primas por objetivos, que terminarán siendo unos 38 millones, supone un alivio para la directiva azulgrana, considerando que no tendrán que desembolsar esa cantidad en medio de una profunda crisis económica que ha dejado al club en una situación muy delicada. Por tanto chicos, 28 o 30 millones de euros es lo que han perdido los jugadores. Y ya para acabar, vamos a hablar de Alexander Isaac, y es que el Barcelona vuelve a por el Churiordín. Bien, está el Barça pendiente constantemente de las diferentes alternativas que en el mercado ofrece para mejorar su escuadra, porque tienen claro en Can Barça que se necesitan cambios importantes, y es que el cuadro culé debe dar un proyecto más sólido a Leo Messi para convencerlo, y pasa entre otras cosas por terminar de mejorar su ataque. El delantero argentino ha estado bastante huérfano de opciones desde la marcha de Suárez, pese a que Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé han firmado una buena temporada. Sin embargo, no es ninguno de ellos un ariete puro, motivo por el cual aparecen estos días en la agenda de jugadores como Sergio El Kun Agüero o Memphis Depay, pero no son los únicos, aunque sí los más probables, por el hecho de que acaban contrato. Y es que el diario Marca ha sorprendido con una información en la que se coloca en la agenda catalana a Alexander Isaac, el gran referente ofensivo de la Real Sociedad, con 14 goles en 42 partidos. El sueco de 21 años ha firmado una buena campaña e incluso ha sido vinculado con el As Roma, y con un posible retorno al Borussia Dortmund supondría su fichaje un desembolso de al menos 25 millones de euros, de acuerdo con la citada fuente. Habrá que ver, por tanto, si esta noticia tiene recorrido o no, pero vuelve el interés del Barcelona por un Alexander Isaac que estuvo cerca hace unos meses del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!